En los últimos años, algunos expertos presentaron argumentos que sugieren que la ciencia puede proporcionar evidencia de la existencia de Dios. La existencia de Dios es una de las preguntas más antiguas y controvertidas de la historia de la humanidad. La ciencia, por su parte, se dedicó a estudiar las leyes que rigen el mundo natural, pero jamás nombró a una entidad sobrenatural. No obstante, en los últimos años, algunos científicos presentaron argumentos que a su juicio afirma la existencia de un motor inicial al que algunos llaman Dios. Y es ahí donde nos presentan el libro de Dios, las pruebas, el labor de una revolución. Este libro sostiene que existen pruebas que sostienen su existencia. El libro de Dios, las pruebas, el labor de una revolución, sostiene que la ciencia puede proporcionar pruebas sobre la existencia de Dios. De esta manera, Michel Lleves, Boyore y Oliver Bonacies presentan tres argumentos. La prueba cosmológica es un argumento filosófico que asegura que la existencia de Dios puede inferir a partir de la existencia del universo. Este fundamento se basa en la premisa de que todo lo que existe tiene una causa. Sin embargo, la cadena de causas no puede ser infinita. Por lo tanto, debe de existir una primera causa, que es Dios. Este argumento sostiene que las constantes leyes de la física del universo están ajustadas con una precisión asombrosa. Según los autores, de que estas variables estuvieran agrupadas, por casualidad es extremadamente baja. Por lo tanto, debe de haber una inteligencia superior que las haya acomodado de forma deliberada. La bioginesis es el proceso de formación de la vida a partir de la materia inerte. Los autores sostienen que este proceso es extremadamente improbable sin una intervención inteligente. A pesar de esto, el libro fue criticado por varios motivos, ya que las pruebas que se presentan son filosóficas y no científicas. Y las pruebas no son concluyentes, es decir, no demuestran de una manera definitiva la existencia de Dios. Los científicos convencionales dicen que existen otras explicaciones naturales que no requieren la intervención de un ser sobrenatural. Ya para finalizar el video, déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre si crees que Dios existe o no. Tal vez si hay pruebas definitivas de que un ser superior creó el universo, pero quizás están siendo ocultadas a propósito para que no las podamos descubrir. Gracias.